Kobayashi Kiyoshika Kiyoshika fue un grabador japonés que adoptó los efectos de la litografía occidental y el grabado, especialmente en su grabado del bloque de madera. Kiyoshika primero estudió pintura japonesa y más adelante la pintura al óleo así como fotografía. Inicialmente estudió bajo la influencia del maestro de pinturas y grabados del bloque de madera, Ukiyo-e. Produjo más adelante adoptando diversas técnicas occidentales, que llamó impresiones, Xenga, o fotografía de rayo de sol a sí mismo. Kiyoshika pintó principalmente paisajes de Tokio, los cuales son notables por su sutil interacción de luces y sombras. Después de 1882 dejó la pintura occidental y cayó bajo la influencia de corriente nacionalistas japonesas, produciendo dibujos animados educativos y grabados basados en temas históricos. Kiyoshika